Hola Seacovers, bienvenidos a Pronosticadores, capítulo navideño. Hoy celebramos el episodio número 22 con un montón de pronósticos y datos para el fútbol que son nuestro regalo de Navidad. No olviden que si quieren saber más, pueden ingresar a nuestro canal de Telegram donde conseguirán más predicciones gratuitas e información exclusiva para ganadores. El enlace lo conseguirán en la descripción de este episodio. PRONOSTICADORES Muy bien Seacovers, hoy tenemos un episodio muy interesante, diferente, porque estamos llegando a final de año y hay que ofrecer cosas distintas. Hoy venimos con el regalo de Santa Claus por adelantado. Tenemos un episodio full de análisis, pero sobre todo full de datos. Así que tienen que escucharlo completo porque de principio a fin hay muchísimo que escuchar. Empecemos con el encuentro entre el Norwich City vs Arsenal y Allan, que nos tiene mucho que hablar sobre ese partido del día domingo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Samir, Jack, Robinson y a todos los que nos escuchan. Saludos, saludos, saludos. Nada, pues una jornada linda de Premier League en estos días festivos. Se antoja, ¿no? Para estar en pleno recalentado, con cerveza en mano, estando pendiente de los partidos de Premier League, de NFL, tazones del colegial y vaya, pues si tienes algunos días para descansar en estas fechas, qué mejor que disfrutando algo de deporte de calidad. Lo mejor de esta jornada es que me voy a ir con puros underdogs en la Premier. Entonces, listo, vamos con este que es el primero, el Norwich City vs Arsenal. Y bueno, en realidad, digamos, no es mi selección favorita de los que traigo para hoy. Tenemos al Norwich último de la tabla, además rara vez sacando puntos incluso como local. Lo que sí me gusta un poco es un poco la situación en la que se presenta más o menos este partido, ¿no? El Arsenal viene de cuatro victorias consecutivas, incluido un juego de copa. La cosa es como... la cosa es que de visitante solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos. Así que si bien el Norwich City puede ser, digamos, para el público este rival aspirina, como diría el buen Dani, a quien manda un saludo. Bueno, digamos, sí, como para empujar, ¿no? Al Arsenal, a cerrar esa brecha que tiene ahorita con el Chelsea de puntos en la tabla. Justo esa situación es lo que me gusta un poquito, ese escenario para ir contrario. Entonces, nada, me voy con el Norwich City a que gana el partido a una línea 7.6. Para los que son más conservadores está el hándicap asiático a más 1.25, a una cuota de 1.89. Otra cosita que me gusta además, digamos, que me da un poquito de confianza es que Soccer Body tiene proyectado un marcador 1.0 con nula confianza prácticamente en que habrá mucha, digamos, buena cantidad de goles, ¿no? Entonces esto también puede ser un buen indicador de que por lo menos el hándicap se cumpla. Muy bien. Ya saben, si están escuchando, por favor, likes y comentarios para que nos sigan motivando a trabajar. Robinson, yo te noto un poco molesto ahorita con esto que dijo Alan, pero tenemos el juego entre el Tottenham versus el Crystal Palace. Y yo quería escuchar lo que tú tienes para decir, Robinson. No, no, ya todos sabemos lo que es Alan. Eso no nos sorprende. Sorprendería que viniera acá con otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo le va a decir este fin de semana. El juego que tengo para el día de hoy, para todos los que nos escuchan, es el Tottenham Hotspur contra el Crystal Palace. Es un juego en donde creo que el Tottenham tiene muchísima ventaja, viene jugando muy bien. Además de que en los enfrentamientos directos entre estos equipos tienen un predominio bastante grande, ganando aproximadamente un 65% de los encuentros en los que se han enfrentado. Sin embargo, el mercado que me parece interesante para el día de hoy, en una muy buena cuota, es el over de 2.5 goles. Se está pagando en este momento a 1.90. Y dentro de mis estadísticas tengo que hay un 65% de probabilidad de que este mercado se cumpla. Me inclino por este mercado principalmente por el estado de forma del Tottenham. Viene marcando por lo menos dos goles por juego. Y en los últimos tres juegos como local viene recibiendo gol. Y si contrastamos los enfrentamientos directos nuevamente, vemos que en los últimos dos juegos que se disputaron en el año 2021, en este año, en marzo fue victoria por el Tottenham, cuatro goles por uno. Y en septiembre fue victoria del Palace, tres goles por cero. En los últimos dos juegos, los más recientes, se cumplió el pronóstico. Y creo que hay un poco para que se vea. Muy bien, ¿y cómo es? ¿El buen hijo vuelve a casa, eh? Sí, y ya estábamos un poco perdidos, ¿no? Y fíjate que ahí como fuimos, pues los compañeros sacaron adelante el programa, así que también agradecerles a todos ellos por la disposición. Gracias, gracias. A ver, Jack, ¿qué traes con este encuentro? Un saludo, Luis. Un saludo para todos mis compañeros. Después de unos quebrantos de salud de todos y de cosas personales, regresamos a nuestra comunidad de C-Code, a nuestro podcast. Sin embargo, lo seguí, desde la distancia lo seguí. La rutina y las charlas entre Alan y Robinson son interesantes en cada episodio. Se ha vuelto una novela. Estilopasión de Gavilanes. Entonces, con este regreso, muchachos, complementando un poco, lo que nos dice Robinson, para este encuentro entre el Tottenham, recibiendo al Crystal Palace, me voy con la victoria del Tottenham. Argumentos. Está en la séptima posición, con 26 puntos. Está a tres puntos de la quinta posición del West Ham. En los últimos encuentros, se ha solidificado como local en la Premier League. Tiene un rendimiento sobre dos puntos promedio de local. Tiene un porcentaje de ganar de local sobre el 67%, mientras el Crystal Palace de visita solo está ganando el 13%. Crystal Palace tiene un mejor rendimiento o desempeño de local. Felicitante en los últimos encuentros. Ha estado perdiendo frente al United, frente al Leeds y en parte frente al Burling. Entonces, veo la necesidad. Hay una cuota de valor, porque como les decía, tiene un 67% de probabilidad de que el Tottenham viene ganando de local. Debería darnos en las casas de apuestas una cuota sobre 1.5, 1.4, y en este momento 50 sobre cuota 1.71. Este es mi recomendación para el día de hoy. Vamos con la victoria del local Tottenham. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Jack, en tu regreso. Bueno, psicobers, no olviden seguirnos también en Telegram. Si nos siguen en Telegram, ahí tienen, bueno, todos los pronósticos gratuitos posibles e información para ganadores, pana. Tienen que seguirnos en Telegram. El enlace está aquí abajo, en la descripción. Samir y Alan también tienen un encuentro para el día domingo de la Premier. Y bueno, obviamente, la Premier está súper movida con todo lo que ocurrió la semana pasada. Y los encuentros están más que interesantes. Samir, yo quiero ver qué piensas tú de este encuentro entre el Aston Villa y el Chelsea. Bueno, entre estos dos equipos, vemos el tercero de la tabla, que es el Chelsea, contra el décimo de la tabla de la Aston Villa. De los últimos 24 encuentros, Aston Villa ha ganado solo 5 partidos y el Chelsea 14. 5 de ellos han terminado en empate. Vemos una superioridad marcada del Chelsea, siempre ganando al Aston Villa. ¿Qué veo para este encuentro? A pesar de que el Aston Villa viene en gran forma, tanto el local como visitante, el Chelsea viene en gran forma, tanto el local como visitante. El Aston Villa ha venido recuperando poco a poco, sobre todo en casa, algunos encuentros. Veo que puede ser un encuentro donde el Chelsea va a salir, como siempre, a tratar de manejar el partido y llevárselo fácilmente, y el Chelsea tratando de mantenerlo. El Aston Villa ha marcado ya un promedio de 1.75 goles por partido, mientras el Chelsea 1.89 goles por partido. Conceden el Chelsea 0.58 goles por partido y el Aston Villa 1.38. Para mí, en este encuentro, puede haber ambos marcas, donde van a haber varios goles del Chelsea y al menos uno de la Aston Villa. Y tanto el ataque en ambos equipos va a ser, digamos, intenso. Puede haber la probabilidad de grandes marcadores en el córner, o sea, van a haber varios córneres. Y también mi recomendación sería a la hora de 10.5 córneres para este encuentro, una cuota de 1.82. Muy bien, Alan. Me gusta, realmente creo que sí tiene mucho valor ambos marcas en este partido, pero ya saben, a mí los underdogs son los que me llaman la atención. ¿A poco? Yo pensé que has cambiado el texto, Alan. Ya hay marca registrada. Se va a arrepentir porque el Arsenal viene volando. Es el primero que dio el Norwich. Amigos, no lo hagan, no lo hagan. En realidad, de hecho, justo parte de, digamos, como del análisis que haces a mí, y justo esta probabilidad que tiene el Aston Villa de marcar gol en este encuentro es lo que me hace también, en parte, impulsarme por el Aston Villa en este juego, ¿no? Digo, ya lo hemos dicho mil veces por acá, ¿no? Ir con el underdog no siempre es fácil. Muchas veces hay que nada más confiar en los numeritos, hacer la jugada, cerrar los ojitos y esperar lo mejor del partido. Y ciertamente eso es algo que uno tiene que hacer cuando va a invertir en contra del Chelsea, ¿no? Claro. Pero, mira, o sea, en realidad me gusta esta inversión. La línea ahorita del Aston Villa está pagando a precio de mercado alrededor de 5.30. Fácilmente uno puede encontrar por ahí 5.5, 5.6, cuando la verdad es que por la forma en la que viene el Villa últimamente, sobre todo de local, debería de estar mucho más cercana al 3.50, 4, ¿no? Entonces, de entrada ahí tenemos valor de línea. El segundo lugar, ya lo he mencionado igual mil millones de veces, el underdog que paga arriba de 3 en la Premier League, que cuando juega en casa genera muy buenos retornos, ¿no? Y el tercer lugar es que si hay un buen momento para ir en contra del Chelsea, creo que ahora es cuando. Viene de, como visitante, viene de solo una victoria en sus últimos cuatro partidos, incluido un durísimo empate ante el Zenit en la Champions, creo que el partido quedó 3 a 3, ¿no? Entonces, me parece una buena oportunidad para ir con el Aston Villa. Además, un poquito alentador es que justo, además, este año ya le ganó el Aston Villa al Chelsea igual en casa. Por allá de mayo. Entonces, esperamos que pueda repetir en esta ocasión. Me voy con el Aston Villa, una cuota 5.5. Igual más conservador. Puedes ir con el hándicap asiático. Una línea de más 0.75. Una cuota 1.98. Muy bien, gracias, Alan. Si coverses, no olviden, likes y comentarios para que nos motiven. Muchas gracias por anticipado por esos likes y comentarios. Nos quedan para el día domingo también, a ver, sí, día domingo, sí, Jack. El día domingo, Manchester City versus Leicester City. ¿Qué piensa Jack, el retornado? ¿Qué tiene el amigo para ese encuentro? El retornado. Manchester City recibiendo a Leicester. Manchester City, un gran local. Las casas de apuesta siempre para sus grandes favoritos top en la tabla de la Premier League. Numeritos, viene bastante bien, con un ambos marcan bajito. Tiene su porcentaje promedio de arco en 0 sobre 78%. Entonces, mi pronóstico en función del ambos marcan va precisamente con este gran visitante, Leicester, que en todos los últimos encuentros ha marcado gol y se ha dado el ambos marcan. Creo que llega en la mejor forma el Leicester para este encuentro. Y confío mucho en estos encuentros cuando hay un local y un favorito con cuota menor a 1.3, como en este caso es el City, para estos mercados de ambos marcan. Porque las casas de apuesta se van demasiado con las estadísticas del favorito y dejan las estadísticas a un lado de los underdogs. En el histórico, Leicester tiene con el City, los 21 encuentros que han tenido, 57% de ambos marcan. Entonces, con cuota de valor, con un porcentaje del 56% de confiabilidad para el ambos marcan en este encuentro, cuota sobre 2, ambos marcan para este encuentro, Luis. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya estos fueron los primeros encuentros. Y ahorita venimos, a ver, chicos, ¿a ustedes les gustan los rapiditos? Prefiero a los datos. Vamos, Samir. ¿Qué estás pensando tú, Jack? ¿Qué estás pensando, hermano? No, no, no. Depende de la situación en todo ambiente, ¿no? El rapidito. En fútbol. Nunca jugar un rapidito en fútbol. Miren, 5 minutos, papá. Sí, quién, quién. Cuando salga, no sé qué más y tal. Rapidito, rapidito. Estamos en horario familiar. Bueno, chicos, vamos entonces con los rapiditos. Cada uno de ustedes va a dar, no tanto análisis, sino más que todo, predicciones como tal, datos concretos para que los psicobers tengan su regalo de Navidad por adelantado. A ver, empecemos con Samir. Bueno, yo les traigo un juego de la Premiership de Escocia, Rangers contra Samir. Para este encuentro, un total asiático de menos 3.25 goles con una cuota de 1.72 y un over de 11.5 corners a una cuota de 1.92. Bien, eso es. Rapidito. Alan. Venga, yo tengo otros dos juegos de Premier League. Es el Newcastle contra el Manchester City. A ver, local, no favorito en la Premier. Ante un equipo de nombre, además, que además se ha visto bastante irregular en la temporada. Dame al local 100% de las veces, sin duda. Voy con el Newcastle, cuota 6.85. Si eres más conservador, vamos con el más 1.25. Claro, claro. Y además, el Brighton contra Brentford, también de la Premier League. En este nos vamos a ir con el visitante. Vamos con el Brentford a una cuota 4.30. Igual, si eres conservador, juega el Handicap más 0.5 a una cuota 1.95. Además, en la Serie B italiana, un juego entre Ternana y Ascoli. Vamos por el ambos marcan. Y por último, obviamente en estas fechas no puede faltar, ya que están los tazones del fútbol americano colegial. En los tazones, apostar a los underdogs en contra del público cuando la línea es menor a más 7. Se han cobrado arriba de 65% de ocasiones desde el 2005. Entonces, Ball State más 6. Es uno de estos, encaja perfecto en esta tendencia. Además, los tengo yo ganando el partido con 51% de chances. Y eso quiere decir que entonces, cubriendo el Handicap de más 6, los tengo arriba de 62.5%. Así que mucho valor en esa jugada también. Muy bien, Alan. Jack. Qué rapidito los de Alan, ¿no? Rapidín, rapidín. Rapidito de fuego. Bueno, yo voy con una estadística de Soccer Boy para este domingo en la Liga de Turquía. La Superliga, la primera liga de este país. El Fenerbahce como favorito, cuota 1-4. Recibe al Yenid Mallea Sport. Nuestro Soccer Boy nos da porcentaje de confianza. Bajo para el over 2.5 goles. Bajo para el ambos marcan. Así que me voy con la línea de under 2.5 goles. Lo pueden encontrar en este momento con cuota 2-2. O under de 3 goles con cuota 1-67. De la mano nuestra herramienta, Soccer Boy. Muy bien, Jack. Ahora, bueno, ha llegado el turno de la leyenda colombiana. No se sientan mal los otros colombianos. Lo que pasa es que es la leyenda. La ovación. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ale, Robinson! Bueno, yo me voy con un juego de Turquía. Es una liga que me gusta mucho para el mercado de ambos marcan. Usualmente suelo escoger cuotas que sean muy parejas entre ganadores. En este caso tenemos a Risesport como local a cuota 2.70. Y tenemos a Gassian Tepp a cuota 2.40. Como vemos, la diferencia no es muy grande. Son dos equipos muy parejos. Y me voy con el mercado de ambos marcan a cuota 1.70. Si alguien quiere arriesgar, creo que este partido va a terminar en empate. ¡Wow! De hecho, Robinson es el top para esa liga de la herramienta de Soccer Boy para el empate. Con 76% de confianza, en ese encuentro nos da nuestra herramienta de empate. Marcador, predicción de marcador 1 a 1. ¿Sí, señor? Así es. Y nos vamos con el 1 a 1. Cota 6, por lo menos. Los regalos de Navidad, ahí están. Ahí están. Ahí están. Y además salió rapidísimo el episodio de hoy. Bueno, esto es todo lo que tenemos para el día de hoy. Esperemos que pasen unas magníficas Navidades en familia. Y bueno, chao. Chao, chao. Chao, amigos. Saludos. Feliz Navidad, muchachos. Feliz Navidad a todos. Pronosticadores.